Mi nombre es Fernando Barahona y seré su anfitrión durante la misma. Soy estudiante de la Escuela Politécnica del Ejército de la carrera de Ingeniería Electrónica en Redes. Mi director es el ingeniero Danilo Corral y mi codirector el ingeniero Carlos Romero, a quienes le agradezco por su constancia y su apoyo. Bueno, mi tema de tesis es diseño e implementación de un portal web. Bueno, la verdad, ese nombre es bastante largo. A la final se resume en esto. Un portal web de videos educativos. Para empezar, esta exposición quisiera hablar de por qué hice este proyecto. Entonces, parto de una experiencia personal. Yo hasta más o menos séptimo nivel fui realmente un mal alumno. Y a partir de ahí fui un excelente alumno. ¿Por qué sabía que era un excelente alumno? No tanto porque reflejaran mis notas, porque en algunas materias sí lo hacía. Sino más bien por el hecho de que me encantaba aprender, de que lo hacía por mi cuenta. Entonces me planteé la idea de hacer entender a la gente a cabalidad. Ahí, en este momento, le dije, ¿cómo lo logro? Y revisé las dos etapas de mi vida, ¿no? La etapa en la que fui un mal alumno, tanto como la etapa en la que fui un buen alumno. Y traté de extraer qué herramientas usé en cada una de esas dos etapas de mi vida. Por el lado de los primeros semestres en los que yo no fui tan buen alumno, las herramientas que utilicé fueron Wikipedia, Rincón del Vago y Monografías.com. La herramienta que mayor usé fueron los libros. Claro, a mí siempre fui una persona a la que me gustó bastante leer desde el principio, desde siempre. Pero, la verdad, leía tal vez los libros de equivocados y tal vez por eso me jalaba. Pero, bueno, el tema con los libros es que, en realidad, los libros son un proceso bastante complicado de aprender, bastante largo. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo se da ese problema. Por ejemplo, nosotros queremos investigar de caballos y vamos a la biblioteca y encontramos estos dos libros, ¿no? Los animales domésticos y la granja. Leemos la parte de atrás y vemos que ahí hay tema de caballos. Entonces, sabemos que en el capítulo 2 de este libro vamos a tener el tema de caballos y en el capítulo 1 de este otro libro vamos a tener el tema de caballos. Entonces, empezamos a leer y nos damos cuenta de que este tema está dividido de subtemas. Leemos, 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 leemos y abstraemos lo que necesitábamos acerca de los caballos y nos damos cuenta de que en este libro los subtemas que nos sirvieron para nuestra investigación fueron estos dos. Y en este otro libro llegamos a leer y nos damos cuenta de que fueron estos dos. Entonces, la educación pasa por un proceso evolutivo, siempre está en cambio. Entonces, llega, se queda en un momento, se establece como forma y luego se da otro paso. Entonces, los parámetros de la forma en un momento determinado son el qué enseñar, cómo enseñar que la sociedad cree que debería ser. Y el proceso evolutivo, el cambio, es los planteamientos de los pensadores que deciden satisfacer las nuevas necesidades sociales con nuevos planteamientos del qué y del cómo enseñar. Entonces, pensándolo bien, yo soy un ingeniero electrónico, vivo en el siglo de la tecnología, me encanta la tecnología, y entonces dije, no pues, para empezar los libros de un pensum serían absurdos porque los pensum varían de una universidad a otra, varían con el tiempo, a veces se los modifica, y por otro lado, obviamente, si soy de electrónica, tendría que hacer algo más tecnológico. Entonces, decidí hacer exactamente mi tema, un portal web de videos educativos. Partiendo de esta idea de que necesitaba un portal web de videos educativos para apoyar a los estudiantes, entendí que necesitaba satisfacer esto, cada uno de los elementos de mi tesis, entender qué hacer, cómo hacerlo. Me di cuenta de que para cada uno necesitaba entender qué es lo que quiero hacer, qué videos quiero hacer, y cómo los quiero lograr. Entonces, en primer lugar, para los videos, entendí que, claro, yo soy un ingeniero electrónico en redes. Si soy un ingeniero electrónico en redes, obviamente, el curso inicial que quiero donar a este proyecto sería un curso de redes. Y dado el hecho de que, para entender un tema bien, necesitamos tener unas bases sólidas, con que ir conformando cada uno de los elementos, para irlo visualizando, entendí que las bases son lo más importante. Entonces, mi tema a la final, que elegí del curso, fue la introducción a las redes de comunicación de datos. Más específicamente, ya partiendo un poco el qué, pero también un poco en el cómo, o sea, cómo voy a introducir a la gente a las redes de comunicación, elegí estos temas después de mucho y mucho darle vueltas al asunto, y encontré que, para empezar, necesitamos al usuario meterle en el curso. Necesitamos que el usuario se identifique con el curso, que sepa de qué se trata. Entonces, en primer lugar está la introducción al curso, y por otro lado, la utilidad. O sea, ¿para qué quiero yo aprender redes? Entonces, esos dos fueron los dos primeros videos. Luego dije, necesito que la gente que va a estudiar redes sepa qué es lo que va a estudiar. O sea, ¿qué es el mundo de las redes? Entonces, decidí hacer un video acerca de los componentes de las redes, pero no tanto los físicos, sino más bien los componentes abstractos, o sea, el total de qué es lo que realmente se va a entender cuando uno se estudia redes. Luego, partí del hecho de que la gente, por lo general, empieza a estudiar un tema, y hay una palabra por aquí que un autor usa de esta forma, otro actor de esta forma, entonces es bastante confuso, entonces necesitaba desambiguar algunos conceptos y necesitaba aclararlos y definirlos específicamente, ¿no? Entonces decidí hacer videos filmados. Luego decidí que todo el resto de videos necesitaba animaciones, porque los videos de clases son a veces un poquito aburridos, entonces necesitaba animación, necesitaba versatilidad, y le di animaciones a todos estos, pero el proceso de animar es bastante complicado, entonces encontré una herramienta llamada VideoScribe, que se dibuja una manito, que se va animando, y eso hice todos estos videos, y les hice con otro método. Pero dado que la encapsulación es bastante complicada, a este ejemplo de encapsulación todavía necesitaba más profundidad, y recurría a la ayuda de un profesional de la animación, ¿no? Entonces ese ya es hecho con un programa de animación más sofisticado. Luego pasé a la página web. El momento de plantearme la página web, dije ya, ¿por dónde parto, no? ¿Por dónde parto? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué proyecto quiero hacer? Entonces me puse a pensar, o sea, dije, busquemos en las páginas que a uno le gustan, ¿no? Porque uno llega a ciertas páginas, entonces me planteé las páginas que realmente me parecían bien hechas, las que uno se siente a gusto ahí, y traté de dar el punto en común, o sea, ¿qué tenían en común esas páginas? ¿Por qué me parecían buenas? Me di cuenta de que en un lado era la usabilidad, ¿qué tan fácil de usar? ¿Qué tanto se entiende? ¿Qué voy a hacer en esa página web? Y por otro lado, un diseño simple, ¿no? Que ayuda a esto de la usabilidad. Es un diseño claro, como en Google, ¿no? Está ahí una pantalla blanca, la caja de búsqueda, y las letras de Google. Entonces, era un diseño simple. Luego, para partir de esa idea, al qué y un poco al cómo, después de un proceso bastante largo de decisión de qué página se necesitaba, llegué a la conclusión de que se necesitaban cinco páginas. Cuando ya seleccionamos uno, pasamos aquí al video, ¿no? Donde se va a mostrar el video, aquí tiene un poco de contenido, descripción. Y luego tenemos otras dos páginas también un poco, bastante necesarias, ¿no? Está el registro, que es para que uno se loguee. Entonces, es cosa de que los estudiantes de la ESPE tengan acceso a unos cursos para entender. Y los de afuera tengan acceso a otros cursos como de manera de publicidad, ¿no? Y por otro lado, los créditos, que son realmente un elemento importante. Si uno nunca le dé la importancia, es importante la gratitud con los colaboradores. Entonces, aquí les tenemos más o menos, luego pasé a hacer un boceto. Un boceto ya en dibujo, para poderle visualizar cómo se iba a ver el rato en el que ya se ve en pantalla completa. Esa es la de la búsqueda. Este es el despliegue de la búsqueda. Aquí en el anterior, aquí tenemos estos. Son como una publicidad de otros cursos, pero solamente se vería hasta aquí. Ahí está el despliegue. Ahí está el del video. Aquí están los créditos y aquí está el registro. Entonces, decidí. Ahora ya tengo los diseños visuales de mis páginas, ¿no? El problema de esto es que es un proceso muy largo. Si una página web de este tipo sería en silla, solo hacer la página web sería toda una tesis, ¿no? Y se pierde la facilidad de los CMS, de los gestores de contenido. Los gestores de contenido son unas herramientas para... Tenemos unas plantillas visuales y solamente insertamos los elementos. Entonces, ya se pierde eso. Pero con las plantillas no logro tener la versabilidad que necesito. Entonces, necesitaba una plantilla de un CMS, pero creada desde cero. Con esto, satisfacía mis necesidades. Y para esto recurrí a la colaboración de alguien experto en la elaboración de plantillas de páginas web. Esta es la página web donde ya se despliega el video. Y, por ejemplo, aquí tenemos así la barra de inicio, donde siempre se puede regresar a la página de inicio. Tenemos aquí el contenido del curso. Tenemos un diseño simple, ¿no? Claro, solamente está eso, el curso y el video. Tratando de mantenerlo lo más simple que se pueda. La otra herramienta que usé, que es un poquito más sofisticada. Entonces, en esta se ve este proceso. Así se... Le grafico al bloque de datos. Lo que llega, entra, le quito. El router, ¿no? Y estos son programitas, ¿no? Estos son los programitas que están haciendo algo. Están ahorita, por ejemplo, en este proceso. Están desincriptando esto. Están crujiendo la cabecera para desincriptarlo. Entonces, el visualizar al estudiante le va a ayudar realmente a entender qué es lo que realmente está haciendo en el mundo de las redes. Espero que les haya gustado el proyecto. A mí me gustó bastante, ¿no? Pero me quedé ahí hasta ese punto en el que dije, bueno, este es un proyecto, ¿no? Y muchas veces uno tiene una muy buena idea que me inventé una cosita para rascar la espalda, ¿no? Bueno, no sé qué tan buena sea, pero hay mucha gente que crean buenas ideas, ¿no? Y se les queda en la nada. Y entonces uno parte de decir, ¿cómo lograr que esta buena idea realmente suceda? Realmente se implante un sistema partiendo de esa idea. Entonces uno se da cuenta de que hay ideas laterales que tienen que ser realmente de la misma grandeza para realmente tener una gran idea. Un sistema que nos facilite realmente la vida, en el que se dé las cosas. Este es el modelo que planteé, ¿no? Entonces va una persona, quiere aportar, digo, ah, bueno, yo sé mucho de biotecnología, de este tema específico, entonces quiero aportar. Va donde el administrador y le dice, ah, tengo este tema, el administrador revisa si es que ese tema ya se hizo en video, si es que se necesita. Y le dice, bueno, o lo niega, o alguien puede aportar un tema, ¿no? Entonces le asigna un tema y le asigna un tutor. Tiene que aceptar, si es que, en el caso de que sea un estudiante el que va a colaborar, si es que es un profesor, no habría necesidad. Pero si es que es un estudiante, se le asigna un tutor, entonces luego uno ya, el tutor le guía, el administrador también le guía, y al momento de hacer, el tutor revisa. El administrador revisa la pertinencia del tema, ¿no? Y ahí también está diagramado en la tesis, está hecho. Entonces llegué a la conclusión de que se necesitaban tres iniciativas, ¿no? Entonces la una es la de la publicidad explícita. La publicidad explícita basada en carteles, flyers, publicidad de la radio, para que la gente oiga, ¿no? Se familiarice y diga, ay, debe haber un proyecto de la ESPE, ¿no? Pero muchas veces con la publicidad no basta, se necesita crear un sistema con otros mecanismos para atraparle realmente. Entonces ahí viene la segunda parte, ¿no? El promover el uso del portal sin la publicidad. Entonces decirle a los profesores, ¿sabe qué? Tenemos estos videos creados de su materia, necesitamos que usted promueva esto. Entonces el profesor puede decir, vaya a estudiar para mañana este video antes de que yo dé la clase. O sea, ve que ya di la clase, apalán que se dé este video para estudiar. Y también van a ir cosas ahí en las pruebas, puede ser. Y, o sea, hay varias propuestas que tengo escritas en la tesis. Y, por último, una más, ¿no? Que se necesita que haya mucho contenido en el portal. Porque un portal como está ahorita con ocho videos, nadie va a usar. Especialmente ahora que van a cerrar la carrera de redes y los videos son de redes. Pero, entonces el chiste es que se necesita mucho contenido. Se necesita que todo el mundo aporte. Entonces ahí hay como la propuesta de que para que los estudiantes aporten, esto puede ser de carácter obligatorio. Pero el momento que se hace de carácter obligatorio va a haber un montón de gente haciendo videos mediocres al apuro por pasar el semestre. Y, por otro lado, en la opcional la gente no va a querer hacer, va a decir, ah, ¿por qué me voy a pasar haciendo si es larguísimo aprender a usar las cosas de animación, aclarar los conceptos? Entonces era una mezcla de ambos, ¿no? Que es el incentivo opcional, digamos, puntos de extras, pero basados en una calidad. Entonces, en ese momento se completa el sistema. Tenemos colaboradores, se va a ver mucho contenido. Vamos a tener que los usuarios van a usar por medios incentivados por los profesores. Van a estar familiarizados con la publicidad. Y se tiene este proyecto ya creado un sistema en el cual se puede desarrollar este apoyo a los estudiantes. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado. Gracias. Al principio iniciaste tu presentación indicando que una de las desventajas mayores que se tiene en los sistemas, por ejemplo, Wikipedia, es la veracidad. Entonces, al final estás colocando un tutor para que pueda inspeccionar o verificar el contenido de los videos a subirse posteriormente. ¿Se ha establecido algún proceso para realizar eso o algún sistema de referencia para realizar ese subido? O sea, lo especial de esto es que el administrador debe asignar a alguien que tenga cierta autoridad sobre el tema. Entonces, por ejemplo, si es que yo voy a hacer videos de redes, voy a donde el administrador y me asigna. La una, ahí en un video que vieron están, y la página web están subidos como videos de YouTube. Entonces, solamente está el link y el reproductor del YouTube. Y el otro que vieron está subido a la página, ¿no? Entonces, ya está descrito el sistema, o sea, cómo migrar los servidores, digamos, de mi servidor a los servidores de la ESP, pero en el momento en el que migren a los servidores de la ESP, ellos tendrán que decidir en qué medio quieren mantener los videos de arriba, ¿no? Entonces, es que el medio, con los servidores de aquí, la limitación de la capacidad de los videos va a ser la velocidad de internet que contraten en la ESP y la cantidad de información que puedan almacenar en ese video. Muchas gracias, te felicito. Muy bien, Juan. Gracias. Bueno, realmente me encantó el proyecto. Pensé que estaba tan interesante y ahora entiendo por qué te demoraste tanto tiempo en hacer tu test. Realmente, como tú dices, la interacción de la tecnología con la educación hay que llevarla de la mano y una de las ventajas de este tipo de proyectos es justamente la creación de bibliotecas virtuales, que es a las que tenemos que a los profesores converger a esa idea. Como tú dices, el tema que tú aquí es un tema muy interesante, que es como tú dices mismo, explicaste en tu metáfora de chico bueno y chico malo, el entendimiento a veces, como tú dices, de una forma, de manera gráfica es más fácil entender cuando lo ves gráficamente que cuando lo ves numéricamente o en el paderno o en la pizarra. Porque tú dices que la carrera desapareció, sí, digamos, en teoría está cerrándose, pero realmente este tipo de asignaturas se mantienen en las nuevas designaciones de las carreras, digamos, que en la actualidad van a existir. Entonces, sería importante que tú hagas un link para que los estudiantes aquí del departamento, por lo menos los que están utilizando los sistemas que todavía en ese tipo de materias tengan acceso y puedan explotar ese recurso que tú has hecho, que no quede en el servidor de la ESP y que todo el mundo se olvide de él. Tú te gradúas, recibes el título en diciembre y nunca más volverás a ver que alguien vio ese video. Entonces, sería importante que tú de alguna manera hagas tu propio marketing, que se nos entregues a los profesores o des esa información para que nosotros a los estudiantes les podamos regalar esta información y ellos a su vez a sus compañeros. Y tengan acceso, es muy interesante que, por lo menos en una asignatura, tengan una buena presentación. Te felicito nuevamente por este proyecto y te deseo éxitos, disculparan la informalidad. Hoy en la mañana me avisaron que era el grado. Lo importante es que estamos aquí. Muchas gracias. Yo estudié en el exterior y había una materia que se llamaba cálculo numérico que nos enseñaba a sacar la raíz dos tercios sin computadora y sin logaritmos, sino como en la época de los gregos. Y todo se hacía cálculos en el papel parecido a lo que se hace en la computadora con números de base cero y uno. Y entonces hacíamos unas hojas llenas de ceros y de unos por cantidades para poder sacar eso. Y mi profesor era el doctor Piantá. Y ya había empezado... Primero, los logaritmos ya existían 500 años. Ya uno no necesitaba hacer eso. Y ya había empezado también la computadora. Entonces yo levanté la mano en una clase y le pregunté al doctor Piantá y le digo, disculpe doctor, ¿cuándo vamos a usar eso? Y me dijo, nunca. Tienen que ir de lados, ¿no? Pues nunca. Entonces, ¿para qué nos enseña? Le dije, no me atreví a decir. Es una universidad donde el alumno no es como aquí que son unos malcriados. Entonces, ¿para qué nos enseña? Entonces me insultó. Le dijo, verás, acá venimos... A la universidad no vienes a aprender cosas que ya están ahí. A la universidad vienes a aprender a pensar. Solo a eso vienes. Aprender a pensar. Entonces, qué bueno que al final has hecho una tesis en que... te has puesto a pensar. Convío, te felicito. Fernando Varaón promete por su honor y ante su conciencia dedicar sus conocimientos, potencialidades de... ...en acceso al desarrollo y mejoramiento de la libertad de la sociedad. Vivir y trabajar en las calles humanas y al más alto nivel de conducta y ética profesional. Participar con responsabilidad social y acta conciencia ciudadana en la solución de los problemas de la colectividad. Prometo. Si así lo hace, que la patria dé el premio. En caso contrario, que ella lo demande y sancione. En nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas Céspedes y por la autoridad que allí confiere a este tribunal... ...en electrónica, redes y comunicación de datos. ...y de esta manera concluye la ceremonia de graduación. Muchas gracias por su tesis. Gracias.